Música 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 ¿Qué te pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo Que haga que si, si, si Ahora mismo estoy en Si, Marrakech Estoy en la casa de mi primo Y nada, me quedan dos días para ir a España Ha sido un verano muy guapo Si, si, estoy grabando en la cocina Porque es la única parte donde hay buena luz Que me da, bueno, buena A ratos, y nada, vení a hablaros De la fiesta del cordero, supongo que todos Habréis hablado, habéis oído Joder, tío, como estoy, habréis oído hablar De ella, si, la fiesta del cordero es Digamos, la fiesta más importante de los Musulmanes, se hace 70 días Después del ramadán, por eso, o sea Estos últimos vídeos que estoy haciendo son de Que parezco estos de Córdoba TV Que solo hablan del islam y tal, pero Yo veía un vídeo que era muy interesante Igual que el de ramadán, si, de los últimos Cinco vídeos, tres son hablando sobre el islam Pero es que había que hablar Y es que se han juntado todo, o sea Está guapo el collar de Marrocos, mira Pon ahí, eh, Fez, eh, Casa Blanca Y tengo esto conjuntado con esto O sea, hoy he venido guapete Hoy he dicho, eh, nada Al grano Como os he dicho, la fiesta del cordero El Ediqber, eh, una fiesta Donde nos reunimos Toda la familia, eh Se reúnen todos, o sea, yo estoy ahora Con mis primos y tal Hola, como estas a todos Ya, ha, ha, ha Ya, ha ¡Suscríbete! hay corderos por todos lados yo estoy en Marruecos ahora mismo y vas por la calle y te encuentras muchísimos corderos te encuentras a gente, osea, aquí es diferente a España, osea, en España obviamente no te van a dejar ir con una moto con el cordero detrás aquí sí, de hecho ayer fuimos a un oasis íbamos con los quads, iba con mis primos con los quads y hasta había cabras ahí en el oasis ahí a tomar por... ¡Suscríbete! 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 Os voy a contar la historia, la historia de por qué hacemos la fiesta del cordero y demás está en la Biblia y en el Corán, solo que creo que son un poco diferentes trata de que Abraham, un hombre que se llama Abraham iba a matar a su hijo como señal de obediencia a Dios a su propio hijo entonces, en el momento en el que iba a cortar el cuello de la irregular para que no sufriera Dios le paró y le dijo no, 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 toma un cordero, te voy a dar el cordero y lo sacrificas en vez de matar a tu hijo y ya está la historia, entonces, ahora, cada año los musulmanes, en septiembre aproximadamente, bueno, depende porque, bueno, ahora es en septiembre pues eso, tenemos que sacrificar un cordero y ahora todos los musulmanes estamos celebrando eso 1,5 mil millones de musulmanes hay en todo el mundo 1,5 mil millones de personas lo han hecho hoy han sacrificado hoy al cordero esto es un poco parecido al pavo que se come en navidad porque los cristianos que no seas cristiano, la gente en navidad, la cena de noche buena creo que es sí, eso se comen un pavo y tal el sacrificio trata de coger al animal por el cuello y para que no lo sufra esto es muy importante porque sé que va a haber críticas sé que la gente va a decir no, o sea, el animal no sufre el cordero tiene que estar mirando hacia la beca después del sacrificio llega la parte más bonita más bonita de la fiesta esta que es quedarte en familia comer en familia una cosa muy bonita para mí es bonita que tienes que dar una parte del cordero una pata o dos patas a la gente más necesitada o sea, a la gente que pues que no haya podido comprar el cordero o tus vecinos también de todo yo amo a los animales de hecho tuve un gatito de pequeño y me encantaba y me encantan los perros y todo eso y para nada me gusta ver sufrir a un animal y ahora me ha pillado la fiesta del cordero en Marruecos que Marruecos es todo super 100% la fiesta del cordero sé que en España sé que puede causar polémica esto y sé que este vídeo puede causar polémicas no sé como periodista como persona que estoy estudiando periodismo vengo a retransmitiros todo esto y desde el punto de vista de un musulmán como lo he vivido yo y demás en resumen la fiesta del cordero es el día más importante que tenemos los musulmanes ¿vale? tenemos el Eid Sgher que es después del Ramadán que es la fiesta pequeña digamos y la fiesta grande que es el Eid Sgher que significa el sacrificio a un cordero que no va a sufrir esto lo sigo repitiendo porque sé que va a haber gente que va a decir de todas maneras matáis a animales y no sé qué y las hamburguesas que tú te comes que Eid Mubarak a todos a todos los musulmanes y que espero que os haya gustado y tenéis y tenéis vídeo ya me voy a poner con Youtube a muerte porque ahora estaba con ooooh y tenéis nuevo vídeo la semana que viene o sea cuando llegue a Madrid me voy a poner a muerte con Youtube y con Instagram que sí que es verdad que coño que no he subido tantos vídeos y tal y y otra cosa en los comentarios ya fuera de todo esto ¿me dejo la barba o no? porque y y y